De las que no pueden faltar, tocayo, la he indicado de ustedes, plebejálense la greña, viejo. Pura cara viejo fierro, muchacho. ¡Hay que tomar fierro! Un impio quiere llorar, pero se aguanta las ganas. Se enamoró en la ciudad, se enamoró de una dama, de esas de la sociedad, que tiene el hierro en el alma. Un impio ronda por ahí, por la mansión de esa ingrata, queriéndole platicar, la pena que a él lo mata. Cuando la llega a encontrar, ella lo insulta y rechaza. Un impio quiere llorar, sus lágrimas casi brotan, herido del corazón. Él no la puede olvidar, y su tristeza me mata, porque ese indio yo soy. Un impio quiere llorar, sus lágrimas casi brotan. Herido del corazón, herido del corazón, él no la puede olvidar, y su tristeza me mata, porque ese indio yo soy. ¡Jajay! ¡Jajay!